hola a todos bueno pues yo no se utiliza programas como photoshop y demás para hacer fondos de vídeos pero más o menos para veces pues me toca hacer algún apaño y me preguntáis muchas veces sí que programa utilizas anita y cómo lo has hecho bueno pues yo uso siempre foto escape luego traen uso a veces jim dot pero bueno este es el más el más sencillo y el más digamos el más práctico no para mí aparte de que no ocupa nada en el ordenador no es un programa que cueste descargarlo encima es gratuito os dejaré en línea y en la descripción del vídeo bueno aunque lo veis aquí vale donde lo podéis descargar y la verdad que es un programa un programa que va muy bien muy bien sobre todo para los que no tenemos ni idea de hacer estas cosas como yo porque como ya digo yo no sé hacerlo pero pues para los que seáis novatos como yo pues más o menos para que podáis defenderos a la hora de cuando muchas veces decís hay alguien que me puede hacer un fondo para un vídeo y demás bueno pues os voy a intentar ayudar yo ya ver si con este programa pues os sirve lo primero las imágenes por ejemplo la yo las descargo de imágenes google por ejemplo para hacer un fondo de animal crossing no pues si da imágenes google y ponéis imágenes animal crossing y tenéis que descargaros pues imágenes para el fondo luego tenéis que si os queréis descargar el logo tenéis que poner logo png para que no tenga para que sea el logo y el fondo lo tenga transparente y los vecinos lo mismo personajes animal crossing png para que también sean transparentes luego este programa podemos hacer un montón de cosas con él de acuerdo tenemos aquí el editor donde donde vamos a hacer todo para hacer este fondo va a ser un fondo rápido lo tenemos el procesador que es para editar bastantes imágenes a la vez con esto pues podemos hacer mosaicos para crear así cosas chulas con diferentes fotos y demás esto es muy parecido pero aquí lo haríamos como un mural y nos saldría así en horizontal vertical y demás lo podemos acertar en imágenes en movimiento con el hit animado este luego tenemos también para hacer impresión de imágenes para recortarlas dividirlas en trocitos y demás capturas de pantalla aquí está la verdad que no no lo utilizado nunca supongo que sea para cambiar colores y demás y esto pues para cambiar el tipo de archivo de las imágenes estos tampoco los he utilizado aunque tampoco os puedo decir para qué son pero los demás que sí que los conozco más pues bueno son básicamente para lo que os he dicho y bueno vamos a ir al editor vale muy bien lo primero que tenemos que utilizar es nuestra nuestra imagen el fondo que voy a utilizar yo va a ser este podéis utilizar también un fondo de un color liso vale y bueno lo que le voy a poner es un marco vale aquí podemos poner nuestros marcos en este caso voy a elegir este luego a ver os voy a enseñar lo básico vale que vamos a utilizar voy a cambiar las dimensiones a ver cómo se hacía a ver si me acuerdo eso para empezar y voy a poner 1920 que es la que yo utilizo y bueno vale lo primero quitamos el mantener proporción lo quitamos porque si no se nos cambiará la de abajo y bueno ponemos aquí 1920 por 1080 entonces vamos a bajarlo y así ya es como como estaría la imagen que necesito bueno pues vamos a ver bueno ahora vamos a complementos vale y vamos a darle aquí aquí podemos añadir imágenes con esto la ventanita está de la montaña aquí podemos añadir iconos con esto podemos agregar bocadillos el texto texto así en forma de grafitis y bueno bastantes cosas la verdad que os voy a enseñar solamente como hago lo básico para hacer el fondo y bueno ahora a ver donde lo tengo bueno aquí vamos a utilizar estas ventanas las tengo ya con las medidas exactas de las ventanas de la capturadora vale esta sería la ventana de abajo que la pondría por aquí y sólo tendría que estirarla cogiendo la y de la esquina vale para hacer un poquito más grande y ahora voy a agregar la ventana esta que sería la superior y bueno ya ajustarlo un poquito pues cada uno como quiera luego lo único que hago yo es poner por ejemplo con el programa este el jim dos recortó hago lo que es la transparencia para poner luego el el para poner luego la ventana de la capturadora la imagen no porque con este programa creo que no se puede hacer no se puede recortar desde dentro igual se puede con el con el programa ese que había fuera y bueno ya tenemos aquí casi el fondo hecho con que ahora lo que hay que hacer vamos a ir añadiendo vale y vamos a añadirle el logo que como he dicho es png a ver no me digas que no es png que vamos si es transparente aunque lo pondríamos por aquí arriba a ver para animal cross y si venga así vamos a dejarlo y lo mismo podemos agrandarlo y demás desde aquí o hacerlo más pequeño pues según nos guste lo dejaríamos así este como he dicho a mí es que la verdad que me quedan bastante cutres por eso porque no sé no sé utilizar yo estos programas voy bastante justo ya pero así para hacer un fondo rápido para los vídeos la verdad que va bastante bien y yo creo que voy a poner a canela ahí así si ponemos un fondo liso pues es mejor porque no se nos vería a los vecinos por ahí de otros tamaños y demás y bueno vamos a poner a canela un poquito más grande así a canela a ver a ver a ver voy a hacer una cosa mira le damos al más hacemos otra ventana y así quito la de abajo y se nos quedaría canelita debajo a ver a ver con las flechas del ordenador pues muevo un poco la ventana hacia donde quiero ponerla y así pues la igualamos un poco así y esto lo puedo subir un poquito más bueno dejaríamos así luego voy a poner un vecino a cada lado voy a poner a parches acepto y voy a poner también a vacarena ah no vacarena no puedo ponerla que no es transparente vale pues ponemos a ver a gata si es transparente si pues ponemos a ellos vale venga pues vamos a hacer a estirar para que parches se haga pequeñín a ver y eso lo repito lo diré 20.000 veces pero como sé que siempre habrá algún listo que diga bueno si es que no sabes pues claro que no sé lo llevo diciendo todo el vídeo pero es para pues para quien no tenga a quien le pueda hacer los fondos o quien le ayude pues para que más o menos pues se pueda defender un poquillo vale y bueno ahora vamos a ir aquí a la testa y vamos a introducir un texto que en este caso pues va a ser pues claro el nombre del canal Ana Destino luego aquí le damos y podemos cambiar el tipo de letras a mi me gusta utilizar este luego vamos a cambiar el color y para Animal Crossing a mi me gusta mucho poner siempre las letras en negro y amarillo la verdad es que no sé por qué pero como hay tanto color tanto verde y eso y bueno con esto podemos poner un poquito más grueso el negro reducirlo lo podemos hacer quitar el contorno y que sean nuestras letras transparentes ya veréis veis serían las letras transparentes lo que pasa es que las letras transparentes con el negro no me gustan oye pues tampoco queda mal eh a ver voy a poner las letras transparentes pero el con el lila a ver que tal con el morado este y vamos a ponerlas pues a ver luego al estirarla oye pues tampoco queda mal no se entiende mucho a ver no se ve casi pero bueno voy a hacer lo mismo voy a poner el parches encima y este lo este lo quito y voy a poner este nuevo parches encima ahí y aquí lo mismo le doy a que me salga otra gata para que quede por encima de las letras porque si si la ponemos antes que las letras nos quedará por debajo entonces pongo otra y bueno pues más o menos ya tendríamos nuestro fondo vale y nada lo que tendréis que hacer es poner pues el cuadrado de la pantalla encima de vuestro cuadrado yo en este caso pues necesito dos por la capturadora y demás y y a ver a ver le voy a dar a guardar guardar aquí y que se me guarde y voy a ver voy a probar con la cosa esa a ver si voy a hacer pruebas aquí con vosotros troceador troceador añadir a ver a ver si con esto yo puedo trocear a ver madre mía madre mía formato original vale pues aquí igual yo puedo coger y hacer vale no tengo ni idea a ver si no si se bueno nos lleva a internet nada a ver si tenemos algo por aquí para poder a ver sector conversor renombrado esto del visor pa que es visor administrador de imágenes ah pa verla solamente pues vaya impresión plantilla pues es que fijaros si nos dejara recortar pues si alguien sabe si me deja recortar y quitar solo porque la verdad que yo lo intenta muchas veces lo he probado un montón de veces pero no hay manera de que de que me deje recortar y quitar solamente lo de las ventanas se me queda siempre lo de alrededor pero bueno voy a dejar aquí ya esto y bueno yo creo que que más o menos con esta explicación pues para más o menos solamente para empezar pues os puede ayudar y así que nada chicos espero que os ayude el vídeo darle like comentar y sobre todo compartirlo pues para que mucha más gente que no sepa hacerlo pues aprenda y nos vemos el próximo un besito a todos chao